Cesárea o parto natural. La mortalidad materna viene acompañada de una cesárea. La conmovedora historia de Olga Alba. Mamá, yo te voy a ayudar a abrazarme, yo te estoy ayudando a acariciarme. Los síntomas de la menopausia. Mujeres que disfrutan mucho su vida, probablemente no tengan esos bochornos y esos síntomas. Ser Humano, sábados a las 11 de la noche, por Teleandilla, eres tú.